Hola a todos, aquí Fenix32 se pide con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Ayume Miru Kusuri. Bien, vamos allá. Me levanto un poco antes de lo habitual, me pego en una ducha para purificar cuerpo y mente y me voy a desayunar. Mis padres se echarían las manos a la cabeza y mi hermanita no dejaría de criticarme si cada día me levantase medio dormido. Ay, ya no me dirige la palabra en toda la mañana. Obviamente sí que enfadada por lo de ayer. Joder, no me pasa una. No creo que sea para tanto. ¡Irte kimás! ¡Me voy! Abro la puerta para... de la entrada. Hoy el viento sopla con mucha fuerza. Aya se me adelanta y sale escopeteada. Se está esforzando mucho en ignorarme. Menudo problema. No me responde, por supuesto. Si sigues corriendo así, se te saldrá el relleno del sujetador. Detiene su apresurado y da media vuelta. Se lanza contra Munkamikaze a punto de inmolarse por su patria. ¿Por qué? ¿Por qué insistes? ¿Por qué insistes? ¿Por qué insistes? ¿Qué es? Eres demasiado previsible. Aya... Con un movimiento que area... zawiera morirse de envidia a Mohamed Dalí... Esquivo... su golpe y... ¿Qué? Mi grácil evasiona hace que acabe con el pie en uno de los baches del asfalto. Me caigo de espaldas. La sacudida me deja sin aliento. Me quedo tirando en el suelo en busca de aire como un pez fuera del agua. Por encima de mí una ventana se cierra de golpe como si me dijera. No quiero saber nada de ti. ¡Ojalá te atropelle un camión y te conviertes en una horrible mancha en la carretera! Allá da media vuelta y me deja atrás. Me quedo ahí un rato incapaz de levantarme. Noto los ojos de la gente cíos en mi espalda durante todo el camino. ¡Qué raro! Creo que soy un chico decente y no como esos que hacen que todo el mundo atranque las puertas de sus casas por las noches. Les pregunto a mis compañeros de clases si me pasa algo raro. Resulta que tengo la camisa llena de polvo de la caída de antes. No se irá por derrumpador de bamporros. No me queda otra que lavarla en una fuente. Estoy limpiendo con un chorro de agua la camisa cuando... ¿Por qué llevas solo la camiseta? ¿Le ha pasado algo a tu camisa? Bueno, eso es que un imprevisto. No le digo que me tropeze mientras fastidiaba a mi hermana. ¡Hasta la respuesta! ¿Qué raro de psychologists? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué... ...señor en la caída de mi cuerpo? ¿No me ha caído? Bueno, espera. Me diente de la cabeza me va a dar un exceso. ¿Está bien? ¿Vos ojos. ¡1 momento! Si yo estoy pensando, así que... ¿Tú... ...la camisa mojada? Solo puede significar una cosa. Es decir, eso. ¿Y vamos a ayudar a las cosas? ¿De qué decir debes y eso? Mejor que Jaros.. Inteciso, ante lo que iba de hablar del futuro decidiste cometer el doble suicidio ¿お金 de bebá? De esto me do las fastidias esta mañana y hoy Estoy... más seguro de mi futuro que sobre ti Entonces te diste cuenta de que no te... ni esa... nadie con quien suicidarte. Recapacitaste y diste... marcha atrás con tu plan. ¿Qué tanto eres? Si lo que quieres es meterte... con... con alguien... En Internet hay un montón de foros para eso. No tengo intención de suicidarme. Los sacas todo de quicio. No creo que esté bien... quicio ahí. En todo caso, debería decir que lo saca todo de contexto. No de quicio, yo pienso. Por cierto, Arishima se acostó con su novio en tras de suicidarse. Menuda forma. Va de acabar con todo. Mira, sudan tus amigos raritos. ¿Quieres dejar de ser tan macabro a estas horas? Decido que no tiene sentido seguir a Scoop iniciándole y me concentro en... secar la camisa. Oigo una serie de golpes a intervalos regulares bastante cerca de mí. Sí, por favor. Mejor de discutir. Pero antes de la entrada, ¿quién ha hecho? O no esto y lo otro. Bueno, Sayama-san, ¿qué estás haciendo? En realidad es bastante obvio. Está junto a la ventana espolvoreando la tiza del borrador. No me refería a eso. El viento envía la tiza en mi dirección y, por supuesto, se está quedando pegada sobre mi camisa mojada. ¡Ey, para ya! Aparto la camisa lo más rápido que puedo. Pero se me escapa de los dedos y sé que hay por la ventana. Vio como desciende lentamente hasta el patio. Una chica pasa justamente por debajo. Alza la vista cuando ve la sombra que se acerque a su cara. Un instante después cae sobre ella. No me digas que es a Eka. No entiendo lo que dice, pero es evidente que está muerta de miedo. Se ha quedado ciega en un momento. Ey, ¿eso no es Iraki? Oh, no, tío. Pobre Eka. Indirectamente por nuestra culpa. Creo que es su voz. Intenta quitarse la camisa de encima. Se tambalea sus tetas cada vez más cerca del tobillo que rodea al parque. Hasta que se tropieza y se cae de brotes al suelo. Parece que se ha golpeado contra algo muy duro. Está setada sollezando. Me gustaría ir hasta abajo y agitarla, pero me contengo. Nos levantamos cuando sale el sol. Y salimos a correr todo el día. Un grupo de estudiantes está trotando en otros paseos que atraviesan el parque. Si Iraki está justo en su camino, no parece que la hayan visto. Parece que ya les ha pegado el subidón del corredor. Ah, el subidón del corredor. ¡Ah, el subidón del corredor! ¡Ah, el subidón del corredor! Es el club de fitness, seguro que llevan tantas vueltas por ahí desde hace un montón de tiempo. Es el club de fitness, seguro que llevan tantas vueltas por ahí desde hace un montón de tiempo. Ah, esos. Todos los abandos. Se limitan a entrar en sus cuerpos sin ningún motivo. Sí, son unos tipos lamarderrados. Mirad la cosa no pinta nada bien. Si Iraki por fin ha conseguido desenredarse mi camisa, pero ya es demasiado tarde. Los chicos están a punto de pasar sobre ella. No tienen tiempo para apartarse. ¡Somos unos huevos! ¡Somos unos sas! Nos sentimos estupendamente y todos los demás nos importan de abierto. Es como si Iraki se encontrara frente a una estampilla de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... No sé, a lo mejor va a los... no lo sé... La pisotén sin piedad. Su grito cruza todo el colegio hasta llegar a nosotros. Yogi y yo nos tapamos los oídos para evitar que nos revienten. Que no lo facilita a las hombres abarrantarse en líos. De verdad, de verdad. De verdad, de verdad. ¿Qué? ¿Siraki se preocupa? Y lo de esta mañana ha sido solo el aperitivo. Lo está pasando fatal desde que la trasladaron, especialmente por situaciones como la de ayer. Y aunque pretendo no darme cuenta, siento que estoy aprobando la actitud de sus abusadores. Me hace sentir un completo irresponsable. Pero tampoco puedo decírselo. No. 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 No podemos hacer nada. Todo el mundo la toma, pero ven con ella. Profesores, y sus profesores no hacen nada. ¡Policía! ¡Algo están! ¡Algo están! ¡Hm! ¡Policía! Parece que Misaki me ha leído la mente. ¡Policía! No, lo ves. Pero no me lo pones como un poco, ¿no? Sí, y des... Te acaban más precisamente por eso Resultarán que las personas así son las que peor lo pasan en las cuales Pero es algo que suelta al vista Me mosquean un poco sus secos comentarios No creo que lo esté haciendo porque le guste, pero bueno Si quieren estar junto a otras personas Al menos debería poner algo de su parte, ¿no? De que si ese comentario es digno de que te eche abajo por la ventana Me cuentan eso como si no supiese de qué va Así funciona la sociedad actual Incluso los más inadaptados tienen que esforzarse todo lo posible ¿Por qué son inadaptados? ¿Por qué no han querido aceptarse? ¿O por qué la sociedad los ha dejado atrás? Sin pensar en ellos Por no hablar de que realmente A Eka no es que sea inadaptada Sino que A Eka está siendo abusada simplemente porque Los tontos de la clase la han tomado con ella Pero eso no significa que no se pueda adaptar Eso significa que Oh, la nueva Algo, X No nos gusta de la nueva Lo que sea Molestarla Ese conjunto de pensamientos No tiene relación alguna Con adaptarse a algo O no adaptarse Porque ¿A qué te vas a adaptar? ¿A los abusos? No No te adaptas a los abusos Tampoco te vas a adaptar A una orden y jerarquía Que pueda haber dentro de una clase Porque El único orden que hay Es Alumnos Profesores Jepatura Dirección Y Posteriormente Autoridades competentes Que estén por encima Ya Se es Tipo Ministerio de Educación O cosas relacionadas con El crimen Como un departamento de policía O Un cosa así Pero ese es el escalafón Dentro de una clase No hay un estudiante Que esté Por encima De otros Ni tan siquiera estudiantes De un curso superior Están por encima De otros Eso, eso Eso, eso Eso dijo que Tienen razón No, no la tienen Pero también es cierto Que es una excusa Que dada por las personas Para llevarse bien ¿Qué excusa? Ni qué ocho cuentos La gente Si quiere relacionarse Se relaciona Si no quiere Relacionarse Se relaciona Y En su opinión Es El país es libre Si el país es libre Tiene que aceptar Todas las opiniones Y es una persona No quiere desarrollarse En grupo Sin un solitario Es su vida Y ya está Y no se le Puedo Exigir Que Se relacione Con Gente Porque sí Y a mí Eso no me convence Entonces Si Iraki Entra en clase Yo Llena de polvo Le pido Que me devuelva La camisa No soy capaz De describir Lo mal que me siento La camisa Está tan sucia Que no podrá Podría Lavarla aquí Me veo obligado A pasar todo El Día Solo con la camiseta El Timbo Pasa Como de Costumbre A Borrido Y sin incidentes Continúo Pensando Pensando En Si Iraki Yo creo que Aquí hay un error De conceptos O sea La camisa Es lo que está Por debajo De la camiseta Y la camiseta Es lo que está Por arriba Yo desde luego Siempre Lo he entendido así O sea Por algo Tiene más texto Entiendo que A menos texto Más interno Que a más texto Entonces Yo siempre he visto La camiseta Como algo Que no aplica tanto Como una chaqueta Pero Que sí que se pone Por encima de una camisa Y a la camisa La he visto De Que está en contacto Con el juego Por eso hay Camisas de manga Larga Y de manga Corta En cambio No he oído hablar De camisetas De manga Corta O de manga Larga Las camisetas Siempre son De manga Larga O sea Así que Creo que aquí Han confundido Camisa Con camiseta Me parece A lo mejor Soy yo el confundido En esto No lo descarto Puede Pasar yo en cosas De modo Y Vestimamente No estoy tan Entrado Yo Las llamo Como creo que Es de Yamari Listo Pero En cualquier Caso Para evitar Problemas Yo Lo habría traducido Como parte superior O parte inferior Del uniforme Porque en Japón Siempre Son de uniforme En Japón Que yo sepa No hay ningún centro Que no tenga Algún tipo De Uniforme O Uniformación O algo así Quizás Habría disculparme Por lo de esta mañana Y decirle Que fue un accidente Cuando termino De decidirme El timbre Indica El final De las clases Creía que tendría La ocasión De hablar Con ella Sin que me vieron Pero parece Que ella Se ha ido A casa Soy un Muy indeciso Me pongo De pie Y preparo Para irme A clase Todos Una voz Autogitaria Resuena Por toda el aula Todo el mundo Se queda paralizado ¡Gracias! Es una voz tan... No sé qué será eso. Yo lo voy a sustituir por imponente. Es una voz tan imponente que cualquiera hubiera obedecido sus órganos, fueran las que fueran. Aunque no se mueve, los estudiantes se apañan para echar un vistazo a la puerta. Ahí está Kirimiya Mizuki. Todos se preguntan qué está haciendo una alumna de curso superior en nuestra clase. Kirimiya, aquí es el de la escuela. ¿Puede? ¿Puede que los estudiantes de la fecha 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 de la fecha? Estoy aquí como parte del Consejo Estudiantil, aunque hay que tener que quitaros parte de vuestro precioso tiempo libre. Ha ocurrido algo que requiere que os retenga aquí un poco más. Sentaos y escuchad. Increíble, no está mirando a nadie en concreto, pero todo el mundo hace lo que dice. Emana una sobrecogedora ura de autoridad. ¿Qué es lo que pasa? Se ha colado un chiflado armado hasta los dientes y ha iniciado un frenesí de sangre. El número 0252, Nakai Kumiko, ¿está aquí? Si no, si no, no hay que ir. Está aquí el estudiante número 02523... Nakai Kumiko, si es así por favor levanta la mano. Silencio, nadie responde, no creo que nada. Que se atraviese a desafiar a Kirinija, así que imagino que no está. No tiene nada que indique que está enfadada. Aunque se llama, no parece darse cuenta y se encoje de miedo. Estoy sé. Me acuerdo de que si ahora le gritase, le pecaría un ataque al corazón. Creo que Kimiya debería ser más consciente del efecto que ejerce sobre la gente. ¡Uso! 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 Lo siento, lo siento. Por favor, perdóname la vida. Estoy mintiendo. ¡Uso! 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 No, que está deprimido, porque atrás ya se comieron los bústeres y desde entonces no ha venido. El profesor Laya casi le dijo que a ver si se había olvidado de nosotros y dejaría de perder tiempo en su habitación. Ya decía a tiempo que no veía a Nakai. Kirimiya no le había preguntado nada más, pero se llama no deja de hablar. Puedo entender cómo se siente. Incluso Nanjio no dice ni mo para evitar que la presidenta se fije en ella. No comprendo, es una lástima. Yo he pedido que me ayudara. Creo que ya lo entiendo. Nakai conoce a Kirimiya porque está en el mismo club, así que a veces debe echarle una mano con sus tareas. Es probable que ahora mismo no quede mucha gente en el Consejo Estudiantil. Gracias, Kirimiya. ¿Y esto fue looco? Kirimiya reflexiona durante un momento, pone un dedo sobre sus labios. Cualquier otra chica hubiera realizado esto para quedar bien, pero parece que a ella le sale inconscientemente. Creo que necesito a alguien que me acompañe. Así de simple. ¿Hay algún voluntario? Silencio. Es un silencio diferente de lo anterior. Es el mutismo de un montón de gente que no quiere en absoluto salir voluntaria. Todos temen que Kirimiya apunte a uno. Uno de ellos, ni Dios abre la boca. ¿Alguna sugerencia? Aquí llega la ruleta que decidir. Alguien de nosotros debe ser arrojado a los lobos. Me recuerda a los tiempos del KGB, donde todos se vigilaban mutuamente y nadie se lo pensaba dos veces en traicionar a sus compañeros. Una vez me descierto de mis elucubraciones. Senpai, Kagami tiene muchas ganas de ayudar. Senpai, Kagami tiene muchas ganas de ayudar. ¿Pero qué os dices yo? ¿Quieres llegar a casa tan jodido que no te reconozca ni tu padre? Yo también creo que Kagami es la mejor opción. ¿Eh? Kagami no lleva puestos locales. La camisa aseguró que es un jipi de esos. Su castigo debería ser ayudarte. ¿Eh? Las personas cuyo nombre y apellido empiezan por acá tienen un 80% de probabilidades de ser o no sexuales. Si a ellos no me dicen que sí. No se me no me hagan nada. ¿Qué? Yo voy a ir movilizada a toda la clase en mi contra, maldita sea. He de tomar una decisión. Supongo que debería Vale Aquí De acuerdo Hay que salir por patas Niebla No tengo que ir a trabajar Así que quiero disponer De mi tiempo libre como me plazca Tengo un montón de cosas importantes Que hacer Vaguear, leer manguín, curiar a Aya Hay bastante espacio Entre el crimillo y la puerta Me estiro Mierda, detrás de ti Un mono de tres cabezas Mierda, quería Hablar de un pingüino bailando la polca Pero ya es demasiado tarde Ya veo, caga a mí Sí, lo harías tú Mira fijamente Empieza a ojear los papeles de su archivo Caga mi cogei Ojos, café oscuro, gelo marrón Enfermedades ninguna, castigos ninguna Tienes familiares, padre, madre Y la madre Tienes dos padres vivos Y una hermana que estudia En una escuela del pueblo vecino Eh, eh, pero ¿Esto qué es? ¿Mi ficha del servicio secreto? Vamos, va al colegio No, no Esto debería estar prohibido ¿Qué ocurre, senpai? Hermilla parece alterada por algo No, porque el camino que lleva a su escuela Ni siquiera tiene vivienda Sus servicios públicos Quizás un trecho demasiado largo Para que una chica como ella Pueda cruzarla con seguridad De repente una visión Acude en mi mente Una visión de ella Caminando de solas En la oscuridad de la noche Trata de actuar con autoridad Pero está a ojavizar Ante cualquier movimiento extraño Una oscura sombra Abaza sigilosamente Por su retaguardia Una mano la atrapa Ella grita de terror Pero no logra desaltarse De su resaltante Y es arrastrada Hasta las tinieblas Más inquiet Impenetrables ¿Eso es una amenaza Kirimiya, senpai? ¿Qué? Yo solo estoy hablando De tu hermanita ¿Por qué dices eso? Solo estamos hablando De tu hermanita Ahí está sonriendo Tengo la sensación De que En cualquier momento Le crecerán Unas alas de murciélago Y unos colmillos Afilados Todos los demás Deben pensar lo mismo Pero Se aseguran de mantenerse Alejados De sus despiadadas Zarpas Y ahora chico Déjame preguntarte Si Me ayudarías A la sala de conseguir estudiante Si tienes tiempo Claro Por supuesto Esto es Aún Es una decisión Que solo depende de ti Sí, claro Toda la clase Me está mirando Esa es un suspiro Y me resigno Aunque dudo Que sirva de mucha ayuda No, te preocupes por eso Yo te supervisaré Lanzo una mirada de odio a Ioki Y salgo de clase Junto a Kirimiya Supongo que debería Haber aceptado mi destino En lugar de intentar escapar Kirimiya Personales Mira por la ventana Veo una tímida sonrisa Reflejada en el cristal Gida le pareció divertido Que tratase de huir No me digas que Así es Además En cuanto me dijeron Que Naki No había venido Te lo hubiera preguntado a ti ¿Por qué yo? Porque es más fácil Pedir algo a alguien A quien ya conoces Ah, sí que es por eso Aunque el resto de la clase No lo sabe Esta no es la primera vez Que hablo con Kirimiya Ocurrió cuando el profesor Me mandó realizar un re Que ha dado la sala Del consejo estudiantil En aquel momento Estaba pensando en mis cosas Así que olvidé llamar O anunciar mi presencia Me limité a abrir la puerta Al principio No me percaté Del olor que se No respiraba en el interior Era como el De la sala de profesores Era el olor del tabaco No tardé en darme cuenta De que algo iba mal Aún consternado Pude ver a Kirimiya Intentando apagar Toda prisa un ciga Un brillo que tenía En los dedos Rápido Cierra la puerta Lo siento Hice rápidamente Lo que me dijo Kirimiya se Dio cuenta de que No tenía necesidad de gritarme No sabía muy bien Cómo reaccionar Frente a una situación como esa Me quedé sin palabras No soy un chico Que disfrute Pillando a los demás Con las manos en la masa ¿Qué quieres? Takaoka me ha pedido Que le llevara las fotocopias De unos formularios Aquí Debe Vían a ver O eso me dijo ¿Por qué no debería De una herramienta de estudios De una herramienta de estudios De una herramienta de estudios ¡Maldita! ¡Ese profesor es siempre! ¿Por qué? ¿Quién es capaz de hacer El consejo de estudios De tres profesores? Dios Esa hombre siempre está Utilizando todas las otras cosas Se levantó Y se dirigió Hacia una estantería Maldiciendo para sus adentros Toda Vía Emanaba humo De la lata Vacía Que había usado Como un cenicero Improvisado Ni se me pasó Por la cabeza Chantejar O recriminar Su actitud Nunca antes había Hablado con ella Lo Único que sabía Era Lo que me Habían contado Una mujer con talento Noble Una chica sensata Y apuesta Así que no considere Lo que estaba haciendo Como Algo punible Sino más bien Como un gesto maduro Consecuente Con su imagen Aquí tienes Para estar con esto ¿No? Sí Gracias Ya me voy Espera Sí ¿No? No hay que volver 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 ¿A qué viene Tanto brisa? Siéntate un ratito Había cumplido con mi deber Así que estaba a punto De tomar Puerta Ahora que no pienso Fue ella La que estuve Impulsivamente No hay que volver ¿Yo qué estás aquí? ¿Puedo servir Talagotete? ¿O prefieres uno de estos? Me ofrecí un cigarrillo Me costó un poco entender A lo que se refería Eh no No fumo Eh Sintaことo ga nain ja na K Suanai Suanai No has dicho que no hubieras fumado antes Si no que no fumas ¿Qué significa eso? No paré preocupada Aunque ahora juraría Que la Procesión Le iba por dentro Aunque entonces no me di cuenta Y me asusté un poco Pensé que me Vería como Un Crío Si Le decía que nunca había fumado Me pregunto Mantuve mi semblante Circunspecto Y me Comedé en un sillo Delante de ella Respondí pacamente Porque de hecho No Había fumado Mi vida Bueno No te atoxicare más Empezó a calentar Un poco de té Mientras ella Seguía Lo suyo Tomé el paquete De cigarrillos Para echarle un vistazo Ni siquiera Una marca light Mentolada Para mujeres Parecía uno Bastante fuerte Con mucha Nicotina Y alquitrán Iba a devolverlo A su sitio Cuando Escuché un clip Del mechero Barato Y vi una Lleva aparecer Ante mi Me Me pregunto A que venía Tanta Desesperación Por proveerme De nicotina Entonces me di cuenta Kirimiya Senpai No voy a llevarme De esto a nadie Estaba En cubrir su crimen Convirtiéndome En su cómplice Me enfadé Me enfadé un poco Por aquello Quizá me sea Tom Mal que me considerara Un fanático Antitabaco Y voy a montar un numerito Por haberla visto No voy a fumar 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 Eso no me pregunta ¿Cómo te llamas? Kakami Kakami Kouji Deberías Apagar el mechero Si no quieres quemarte En todo esto te pise Y enciende uno No parecía estar enfadada Y no tenía algo de Yo tenía algo de Cusiosidad por fumar No Mal Mal protagonista Mal Además ser cómplice En algo Es parecido a tener una amistad Y al fin y al cabo Las chicas me interesan Kouji Empieza a pensar que Alguna parte de tu cerebro Tiene algún tipo Extrañido Incluso déficit No No O sea Tú ya estabas diciendo el no Por mucho que insista Ella Tienes que seguir diciendo No 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 Lo que tienes que haber dicho Kirimilla Que fumes o no Me importa un comito No es algo que influye en mí Es algo que influye en ti Lo que tú acaso dejes de decir A mí me La trae floja Ahora ¿Me dejes cumplir con el mandato Del profesor? ¿Sí o no? O sea Eso era La mar de simple ¿Qué iba a hacer ella Si no? De Tierra que Te pidió algo Y no lo hiciste Entonces tú podrías Decir que Te estaba Tentando para fumar Y ella sería La peor parada O sea Tú le estás ofreciendo Una puerta fácil En la que no tiene que Hacer más crimen Del que ella haya cometido Ser cómplice de una belleza Como ella me Hacía sentir Extrañamente excitado Está bien Uno Pero luego me iré ¿Vale? Traté de aparentarse Un chico que fumaba Como un carretero Saqué un cigarrillo Del paquete Y lo encendí Me mareó Con solo acercarlo A la boca En cuanto El humo Me llegó a los pulmones Me arrepentí Al instante De lo que había hecho Convertí Porque los fumadores Dicen que no Sabe bien Es como el alcohol Algo A lo que uno Debe acostumbrarse ¿Vale? 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 Sí que tú también fumas Noté un tono de alivio En su voz Y da porque Su plan de extorsión Funcionó O puede que Por algún otro motivo No pude evitar Sentir una pincel De orgullo No porque fuera Su cómplice Sino porque No Me puse nervioso En ningún momento Está bien Yo también fumaré otro Kirimilla saca Otro cigarro Y lo incrina Hacia a mí Para que pueda Encendérselo El filtro Contrasta visiblemente Con sus Labios escarlatas Pero Si aún No lo he encendido Kirimilla Sentai No se Entendrá solamente Con mantenerlo Frente al fuego Maldita sea ¿Esto es su primera vez? Oh Oh Claro Entonces Inhalo el humo Del cigarrillo Da un extremo Adquirió Un Matiz Más brillante Se puso a toser Parece que Se tragó La primera Bocanada La que debería haber Mantenido en la boca No se Trató De Tener ratos Pero No lo consiguió Intentí Nalero un poco De humo Pero Y enseguida Me puse a toser Como ella Senpai Este tabaco Quizás sea demasiado fuerte Para nosotros No No Es que Esto Era el padre Siempre Estaba Así que Pero Solo Pimba Que fue Un padre Así que Pensé Parece que Ambos nos tiramos Un farol Y ambas Perdimos Pero Se Indica Ahora Había algo Entre nosotros Quizás Una amistad De fuma Pero Se puede Que una simple Camadería De pecadores Después de lo que ocurrió Mi relación Con Kim y Miya Se le limitó Un saludo Con la cabeza Cada vez Que nos cruzábamos Aún me Impresionaba Todo lo que Me contaban De ella Pero al mismo tiempo Recordaba El breve momento De amistad Que compartimos Incluso Ahora soy capaz De evocar La belleza De sus labios Y su gracia Al toser Ahora No hay Deja de pensar En todo eso Has sido Tú El Quien ha Hecho Que me viniera A la mente Por vista Fumar Después De aquello ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No Aunque quizá Lo intente Otro día Entonces Asegúrate De hacerlo En un lugar Donde no te pueden Pillar los profesores No te preocupes No te preocupes Nunca piso En la sala Del consejo Estudiantil Y frente a esa Habita ¿Quién es donde Nos paramos? Kirimilla Abre la puerta Vale Ya llevamos Bastante Así que Vamos a Guardar Vale Espero les haya gustado Si es así Dengan y que comenten Y nos vemos En próximos videos Chao 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 Gracias por ver el video.